La responsabilidad del Estado en estos accidentes de tránsito que se han venido presentando en la doble calzada de la ciudad de Cartago debe ser estudiada a fondo. ¿Por qué estudiada a fondo? Primero porque recordemos que varios concejales de la ciudad de Cartago han establecido que esa doble calzada no ha sido entregada al municipio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué entidad del Estado es la encargada del mantenimiento de esta vía. La segunda es que sea cual sea la entidad del Estado que le corresponda ese mantenimiento sobre la vía debe en debida forma señalizar esta doble calzada cuando estén realizando algún tipo de trabajo o de marcarla para que los actores viales puedan circular en la misma con el mayor cuidado. Y con respecto a los actores viales, en este caso sean conductores de motocicletas, vehículos automotores como los carros o ciclas pues deben tener también cuidado en no exceder los límites de velocidad o poner mayor cuidado con respecto a las señales aéreas de pares, edad al paso, límites de velocidad y también de personas que se encuentren en la vía. Pero esta vía, por ser urbana, lógicamente debe tener señales de tránsito tanto informativas como preventivas y también esas señalizaciones que pueden decir a la persona de que tiene que prever lo que pueda pasar más adelante entonces también esas preventivas. En este caso, en ese accidente de tránsito que ha enlutado hace poco a Cartago por un funcionario de la alcaldía que incluso en ese mismo sector se presentaron varios accidentes de tránsito pues, aparte de que el sitio, o sea, el hueco donde se encontraba la obra debía estar demarcado también tenía que observarse una señal de tránsito anterior que le informara a los actores viales de que existía una obra más adelante señalización que no existía en ese momento, únicamente la demarcación de ese hueco entonces, también tiene que observarse todas las obras que se realicen sobre la vía tienen que ser demarcadas, informadas para que los transeúntes y los actores viales no sufran percances los reductores de velocidad han sido concibidos para poder hacer disminuir la velocidad como la palabra lo establece y pues, ahí lo primero, tienen que realizar un estudio de campo, un estudio de todo el sector mirar qué incidencia pueden tener los accidentes con respecto a la velocidad y que los observamos de que sí lo hay y también mirar a quién le corresponde realizarlos en este caso, pues, mirar si le toca a la alcaldía, al departamento, a la ANI, a la Nación dependiendo quién tenga esa vía en ese momento y ese gran debate es lo que tenemos que mirar de aquí para adelante quién va a ser el responsable de esa vía porque no puede haber una vía dentro del municipio sin una persona o un doliente para ello si las personas tienen inquietudes con respecto a lo que está pasando en la vía pues, lógicamente, como ustedes lo decían, no es prohibido realizarlo en tu medio de comunicación porque lo pueden hacer esas denuncias como ya se han venido haciendo constantemente y son tan de acogida por parte de toda la comunidad pero deben tomarse acciones en debida forma y la debida forma para tomar estas quejas o presentarlas es escribiéndole o solicitándole ante la entidad encargada en este caso sea tránsito, sea la alcaldía como le decía, esa vía queda como en un limbo sin saber si es perteneciente a la alcaldía, al departamento o a la Nación pero, como somos actores viales del municipio de Cartago si se presenta alguna situación con respecto a la señalización o a los accidentes debemos hacérselos a la Secretaría de Tránsito Municipal de Cartago